Continuando con los buses y camiones Scania Acá nuestra visita a sus instalaciones Acá por Ramiro Priallé Nos han dejado Encomendado la tarea De ver este camión Este camión es la edición 65 Solamente 65 se van a vender de estos Son la top top de Scania en camiones Lo mejor que hay de Scania Y para ello nos están pidiendo que personalicemos Con stickers Dome Stickers Domo De resina Como verán acá con acabados brillantes Acabado cromo Letras en la parte superior de la puerta Unos diseños de líneas Al lado de la puerta y sobre la puerta En la parte lateral frontal También hay tres líneas Igualmente con una ligera curva La cual hay que adaptar el material Hay que ver si hacemos un material Que no sea tan rígido Porque este material que han utilizado acá ha sido rígido Y parece que las curvas se las han dado con una pistola de calor Parece que para evitar ese tema Podríamos simplemente cambiar Que el material sea un poco más Más suave Ligeramente más suave Acá Igualmente letras en la parte superior Vamos por acá Se repite igual Estas tres franjas Acá Acá Al lado del camión Sobre la puerta Igual Están las letras de Platinum Edition Y bueno Esta parte Solamente en este lado El lado del conductor Va a llevar este Logo Con líneas Esca de 65 años Con la bandera de Perú ¿No? Azul color Hay que poner en buena resolución esto Y evitar El tema de Esto Que tiene curvas Y el material se ve Que no es uniforme Sino se ve como si tuviera Porosidad O está rugoso Eso hay que verlo con cuidado En cambio acá por ejemplo Si se nota Está totalmente plano Parece que la superficie Que utilizaron Para iniciar el proceso De fabricación De este sticker Ha tenido una base No plana No ha sido una superficie Totalmente plana O el pegamento Que han colocado Quizás Era antiguo No lo han limpiado bien Y ha dejado Este efecto Que ustedes verán acá Que son arrugas O imperfecciones Lo cual no debería ser Debería ser como el de arriba Que es totalmente cromo Casi uniforme ¿No? Como el de Perú también ¿No? Se apeguen los números Ya tiene un edición Dentro del Ya del Del carro En la parte de la Guantera También lleva uno pequeño Que también tenemos En los diseños Que nos han mandado Scania Así que Esta sería la Labor En que nos han comendado La marca Scania De camiones En Perú Así que Un gran reto Y estamos preparados Para asumir Todo lo que se nos venga Así que Vamos adelante Con Scania Ahora Nuevo cliente De no No implicidad Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me habla Orlando Urbina Y estamos Nuevamente en Scania Esta vez Para tomar medidas Y ver Todo lo referente Al camión División limitada De Scania Es hermoso El camión Como verán Así que Vamos a hacer unas tomas De lo que vamos a Trabajar Esto es Sticker Domo Ahí está Sticker Domo Edición limitada Vamos a poner Un sticker Acá de Perú Numerado Según Lo que pida el cliente Que van Del número 1 Al 65 Ahí está Arriba también Se ve Platinium Edition Los laterales Van a tener Estos stickers Igualmente Tres franjas Dos franjas Un corte En la puerta Tres acá Al lado lateral Y en la parte Superior Va a tener Una Un sticker Que dice Platinium Edition Como ven ahí Este camión Es el R460 De Scania Como ven Está increíble Vamos a ver Nuevamente Los detalles De la edición 65 años De Scania Que está acá Como ven Está personalizado A Perú Va a llevar Platinium Edition También aquí La marca Scania La numeración Como le dije Que va del 1 al 65 Solamente 65 De estos camiones Se van a vender No más Ya van vendidos Más o menos Unos 6 Así que estamos Empezando Con bastante ánimo De la venta De este camión Se van a colocar A disposición De las industrias Mineras Transportes Esta es la empresa De Scania Gigante Como ven Por ahí está El lado del almacén Oficinas Hasta Hacenamiento El lado de Scania Está frente A la avenida Ramiro Priale Hasta acá Vamos a ver Acá tengo unos planos Para que vean El trabajo profesional Que se da Para este tipo De actividades De camión Acá por ejemplo Pueden ver El diseño En AutoCAD Vamos a acercarlo Por acá Para que no se mueva La hoja Ahí está Ahí está Los diseños Por acá hay otro más Sí Este es el de la edición Limitada De 65 años Vamos a sacarlo Acá Y este es el de 65 años Con las medidas Igualmente Como ven Ahí está Scania La bandera de Perú Edición 65 Así que con Scania Nos quedamos acá Vamos a hacer Un gran trabajo Hemos sido elegidos Dentro de muchos Que han postulado Así que esto va a ser Una locura Una gran experiencia Para no ni publicidad Y nos quedamos Con esta imagen De camión Bye bye Nos vemos Bueno era imposible Dejar hacer esta nota Dentro del camión Scania Realmente es impresionante La suspensión del asiento Te sientas y Sí No saben Es espectacular el carro Tiene una cabina atrás Seguro para Acompañantes Ahí está el asiento De copiloto No saben Es un asiento Totalmente de lujo Viene con todo En la parte de adentro Vamos a personalizar También esa zona De ahí De la guantera Que va a llevar Una edición limitada Plateada El tablero Es espectacular Este cuero El timón Todo Es espectacular Miren el tablero Bueno es una experiencia Muy bonita La de estar acá En Scania Y más que nada Que hayan depositado La confianza En una publicidad Para poder hacer Este trabajo En realidad Es un trabajo De hace muchos años Más de 10 años Haciendo Acabados de publicidad Marketing Bastante Bastante camino Recorrido Para llegar A poder firmar Con una empresa De prestigio Como Scania Realmente estoy Bastante emocionado Te emociona Realmente estar En una empresa De este nivel Y que nos den La oportunidad De estar acá Y poder hacer Esta nota También Para que Queden los registros De los trabajos Que hemos hecho En una publicidad Esperamos Que sigamos avanzando Hay mucho camino Por recorrer Y muchos países Más por conquistar Esta empresa Es de la familia Esta empresa Fue adquirida Es caña Por Volvain Así que es una gran familia Es muy grande La empresa Y esperemos Que sigamos adelante Tenemos fe En que vamos A sacar nuevos proyectos Y no olvidarnos Como siempre De los temas sociales Así que Tenemos sorpresas También con Proyecto Álvaro Nos lo dejamos de lado Con Luis Ayacawa Y con otros amigos Más que nos ayudan En los temas Sociales Así que Todo lo que hagamos Y todo lo que salga A partir de siempre Tendrá Siempre una connotación Y un detalle Sobre el tema De responsabilidad social No nos debemos Olvidar de eso Nadie se debe Olvidar de la responsabilidad social Así que si tenemos esto Tenemos la oportunidad También démosle la oportunidad A otros Así que Saludos Y gracias por ver esta nota Y gracias por vivir Esta experiencia Tan alucinante conmigo Dentro de la cabina Del camión Edición limitada Solo 65 camiones Scania Y estamos aquí pues Y gracias por ver Y gracias por ver Y gracias por ver Y gracias por ver Ok acabamos de terminar El camión 850 me parece Modelo Sí 850 Scania Edición Limitada 65 Solo 65 Ediciones se van a hacer Se van a vender Se van a vender Ediciones especiales Muy confortables Con su full equipo El camión Es alusivo A los 65 años Que está cumpliendo Scania En el Perú De forma ininterruptida Y estamos haciendo Y estamos haciendo un trabajo De decoración De acabado Con los cicardomos Para estos camiones Ahora vamos a terminar De un número 43 No quiero decir No quiero decir que sea 43 En un orden ascendente Sino que este 43 Representa el número Que es de los 65 El cliente puede escoger El número aleatoriamente Pero es solamente Un número Cada número es único Edición limitada Por un ciudadano El 1.65 En este caso El cliente ha escogido El 43 Y se ha personalizado El camión De acuerdo A la calidad del cliente Les voy a mostrar El camión Como está ya acabado Para que vean Aquí en la parte Del lado Del Del chofer Del conductor Se ha puesto Un sticker Conmemorativo Con el número Que ha solicitado El cliente Tiene unas líneas En la parte superior Con unas curvas especiales Que son Diseñadas por Scania La edición Platinion Edition Arriba A los laterales Tiene estos Filos También decorativos En la parte A ver Acá Pueden ver En la parte superior Platinion Edition También Acabo de colocarlo Igualmente Acá al lado Van a poder ver Igualmente Los mismos acabados Y en la parte de arriba La tira de pichos Ahora ¿Qué pasa? Que no No se ha colocado El logo Conmemorativo De 65 años Solamente En el lado De la tira del conductor Por el pedido De Scania Si lo ha querido Que se haga Como ven Tengo que venir Personalizado Con El EPP Con el casco Chaleco De protección Totalmente Identificado Con SCTR Seguro Para poder Hacer Esta Instalación Así que Ha sido un gusto Mostrarles el trabajo En una en publicidad Y Tenemos A un cliente Muy grande Como Scania Internacional Que no ha depositado Su confianza En nosotros Y Estamos felices De que Esta empresa Tan grande Y tan preciosa Haya depositado Haya confío En nosotros Creo que El camión Ha quedado Genial Ustedes Dirán Cuando lo vean En la calle Sabrán que No hay publicidad Estuvo presente En esta edición Militada Y en Todos los que restan Durante estos años Porque Se van a vender Recién estamos A septiembre Y aún faltan Muchos por vender ¿No? No se han vendido Todavía los 65 Tenemos seguro En el 2017 Seguro vamos a continuar Con esta Ese trabajo Y otros trabajos Más que nos Seguro nos van a asignar Algunas novedades Que Scania Está preparando Para el Perú Nuevas unidades Nuevo New performance Nuevas unidades Y como la economía Está mejorando Es definitivo Que va a haber Mucho más movimiento El resultado De esto De este movimiento Económico De este crecimiento Sostenido En el Perú Es que Nonen está acá En una empresa Transnacional Confiando en manos Peruanas Estamos muy contentos Así que Saludos Y Suscríbanse al canal Siempre estamos poniendo Novedades Y lo que nos gusta Así que Gracias por ver el canal Gracias por ver este video Gracias por seguir a Scania Un cliente más De Nonen Publicidad Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video